M.C. Caron A que dio lo más odioso Lo más neto, neto, neto Decisiones, caminas entre buenas y malas intenciones Tienes que ser fuerte, de pronto te cae de repente Eres inerte a ese poder, más alto que la conciencia Quieres dejar atrás la inocencia Y ver el límite de tu libertad Saber un poco más de esto o de aquello Sabes que no miento Un día te la presentan como una nueva atracción Y ahora se gana tu atención Te gustó verla, olerla Y ahora también eres parte de ella Eso es cierto, que el que anda entre la mierda Algo se le pega, no lo dudo Que lo pensaste, pero con la mayoría te largaste Y al final de la noticia quedas solo en esta vida Tu mirada está perdida Buscas la salida porque no la encuentras Y tenías la llave de entrada El error fue que escogiste La puerta equivocada, decisión equivocada Pensar que el camino fácil es la mejor entrada Busca mejor a Dios, la salvación está en su palabra Agil y salvazo El mal no duerme, es muy inteligente Anda pendiente de ti, de mí, de ser viviente Que lo deje entrar con sus placeres Tampoco tienes que hacerte el más fuerte Ni ser tan evidente, copiarte desde el frente Mentir de repente Contar lo que no debes No acabes con tu mente y mucho menos con tu cuerpo En este quedan los residuos de tus hechos Te lo advierto, corre más rápido, se acaba el tiempo Cada vez que acercas más a tu pensamiento No mires atrás o pierdes el intento Te lo advierto, te lo advierto Es así, no hay que mirar atrás Nunca es tarde Para volver a comenzar Si tu esperanza está ahí Donde una vez la vi Todavía hay mucho Porque vivir aunque la calle es muy grande Cosas sabias Pero también barbaridades Si has dormido en la oscuridad Temento frío Entenderás que hay pocas vanidades Sé que enfrentarás volcanes de influencia Ponte bien los pantalones Para que no quedes en demencia No pretendo dar sermones Tampoco yo los quiero Sé que puedo caer en el abismo Este que aún sin pies Persigue mis caminos Desde la loma Mirando la ciudad Hay voces en silencio Víctimas del maltrato Y el mal gobierno Intentando sobresalir con verso Representando luces fantásticas No trates de opajarla Sé que estando en el piso Escalar en montañas No me rendiría la sociedad Eso es complemento Retando a la maldad Te lo advierto Corre más rápido Que se acaba el tiempo Cada vez esta se acerca más A tu pensamiento No mires atrás O pierdes todo intento Si miras hacia atrás Vienes que volver a comenzar Eso es complemento La zona cuarta Representando Nada más Nada más que complemento Nada más que complemento Te lo advierto Corre más rápido Que se acaba el tiempo Cada vez esta se acerca más A tu pensamiento No mires atrás O pierdes el intento Te lo advierto Te lo advierto Corre más rápido Que se acaba el tiempo Cada vez esta se acerca más A tu pensamiento No mires atrás O pierdes el intento Te lo advierto Te lo advierto Corre más rápido Que se acaba el tiempo ¡Suscríbete al canal!